Ahora que estamos empezando el año, es bien sabido que muchas son las personas que realizan diversos rituales para atraer la fortuna, el amor, el dinero o la buena suerte. La mayoría tenemos como propósito general iniciar un nuevo año cargados de la mejor energía y rodeándonos de todo lo positivo. Por eso es importante saber que para gozar de esto tenemos que comenzar primeramente por nuestro hogar y una manera muy fácil de lograrlo es por medio de las plantas. Sí, escuchaste bien, vivir y estar rodeado de plantas nos proporciona una excelente sensación al organismo, además de que disminuye el estrés y mejora la calidad de vida en general. Pero para poder llevar a cabo esta acción de la mejor manera es indispensable saber cómo utilizar estos seres vivos fotosintéticos, ya que primeramente tendrás que tomar en cuenta su ubicación, pues la posición de entrada de tu hogar e incluso el diseño de las plantas y macetas puede influir en el bienestar de los residentes, de manera que no se trata de poner plantas por toda la casa. Lo importante es perfeccionar al elegir el plan más adecuado para el área de tu vida que crees o necesita ser activado y así tomando en cuenta esto, otorgar los debidos cuidados a la planta. De igual forma debes precisar las fugas de luz. Los expertos recomiendan tener en la cocina menta, romero o perejil, mientras que en el baño puedes tener plantas de color púrpura, las cuales van bien con espacios menos ventilados. También evitar decorar las habitaciones con flores y evadirlas de hojas caídas, pues estas no elevan la energía de nuestra casa. Así que no esperes más e inicia este 2016 adquiriendo alguna planta, tomando en cuenta las situaciones anteriores. Recuerda que tienen poderes únicos y particulares y filtran también no solo la energía del aire, sino la del medio ambiente. Cuídalas, riégalas, dedícale su tiempo y ellas te aseguro que cumplirán con su función. Para Tardes de Café, Berenice Maldonado.